¡Suscríbete al canal! 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 Quizás su memoria fue errada después de todo. Todo lo que resta es para que te acercas y tomas por una rueda. Estaba esperándolo a ti volverlo a lo pronto como posible, pero... No quiero, quiero decir que lo hago, pero es un poco más complicado que eso. ¿Qué? Tenemos un problema. Quizás has escuchado sobre la massive supercell que se va a ir para la ciudad de Mountain, no la ciudad. Me dejé mi asociación para hacer algunos testes adicionales en el PP en el campo. Y ahora me encuentro no capaz de volver. ¿Sabes el cabina en la montaña? En el norte de Mountain North. Vamos a encontrar ahí. Voy a tener otro encuentro con mi querido amigo... Parece, ¿eh? ¿Tenís que ir a rescatar a Guillermo del Toro? ¿A Guillermo del Toro? A ver... Está muy gordo para caminar. Este... Ah, ya. Tengo que ir allá. Eso es la parada... ¿Aquí me dijo que fuera, ¿cierto? ¿Al noreste? Bueno, a ver, espérate, déjame verlo. Espérate, ponlo. A ver si puedo llevarme algo de acá arriba. Ah, no, es acá. Eso, eso, eso ahí. Ah, ya. Entonces, desde aquí... Vamos a hacer trazado por acá. Vamos a hacer... Puta, weón, que... No sé por qué... Esta weón me hubiera borrado tantos problemas en el pasado, weón. Bueno, pero yo pensaba... Yo pensaba que no la ocupaba igual porque te incomodaba o algo así, weón. No, weón. Es una mecánica... Es una mecánica principal del juego. Es como... Es como... Es como jugar Mario sin saber que... Los hombres están sin crecer, weón. Bueno. Esa weón es como si Dios estuviera desenfundando la tula, weón contra el mundo, weón. No, no, no vamos a hacer nada. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Es una pequeña tormenta, ¿no? Raskir. Pasan estas weón en Santiago así, y los weón de región nos dicen, ah, weón, los santellinos no van a tener una weón. Santellinos culiados, weón. En todo caso, weón. Yo... Bueno, la pareja de mi mamá, weón, es de Puerto Montt. Es casi como para ultra chucha del sur de Chile, weón. ¿Cachai? Espérate, voy a aprovechar de sacar algunas weas de aquí. Déjame ver si es que hay para... Espérate, no, no era esto. Contañero, cost player. No, ya. Y la wea es que dice que hay wea así... Me acuerdo una vez que me contó de... Toda esta wea del granizo, weón, de todas estas cagadas, weón. Que terrible, concha de tu madre. Sí, sí, yo me acuerdo, por lo menos las veces que iba harto a ver a la familia de mi mamá que vive en el sur. Cuando íbamos harto yo era chico, y de la lluvia, cuando de repente huyó el viento, llega a retumbar la ventana. Sí, pues, bueno, es para la ura. Pero realmente era rico, porque claro, era rico, así como sentir la lluvia en la noche. Pero a veces, sí, al chancho. Ya, por aquí, gracias. Y yo siempre, bueno, sobre todo en mi época de maestrol de internet, siempre y cuando estaba en esos debates, cuando recién estaba Facebook, y salían los weones de regiones, weándolos a Anteguino, y yo le respondía, weón, llegué a internet allá, tienen tele, weón. Y uno le dije, anda weón a las vacas, weón. Anda weón a las vacas, weón, el culiao, weón. El culiao desgraciado, weón. El culiao táctico. Ando weón a las vacas. Ah, concheto, madre, weón. Así como, onda, a decirle así como, ¿Qué weón vos tenéis conectado el... ¿Vos tenéis conectado el especial molino de viento, weón, así? Claro. El weón que puso esta weón aquí es un genio, weón. Se merece el like, toma. Eh... Weón, menos mal que no hay EVN. Ah, pensé que había una quebrada aquí. Se está, weón. Se está, weón. Supongo que en esta parada acá, ¿no? Porque esa weón es muy chica. No, pues es en la cabaña. Ah, es en la cabaña. Sí. Oh, concheto, madre. ¿Ustedes viste que weón iba a ser tan inteligente como ocuparse ahí en el refugio? Mirá, no. Estaría más calentito aquí, weón. Ah, ya. Va a venir Matt Mikkelsen con la tula afuera de nuevo. Ah, concheto, Mario, que weón. Una ballena, weón. Una ballena. ¿Qué va? Oh, se va a morir, weón. ¿Y tiene el bebé, weón? Si es lo más importante, ahora mismo aquí hay el martelo. ¿Puedes subir de nivel? Ah, no. Bebé es un puente de... Ah, ya, weón. Desbloqueé un logro. Avanzamos en la historia, ¿eh? Sí. Desbloqueé un logro, Mauricio, de... tener una S en el 60% de todos los juegades que he entregado, que... según Steam dice que tiene el 2.2% de todos los jugadores. Buena, weón. Estoy en la elite. Estoy, soy del Olimpo. Ah, concheto, madre. De nuevo aquí, weón. Y voy a jugar con Guillermo el toro. Los Hawking Hunters, weón. Van a bombardear la moneda. Aquí te enfrentáis al mismísimo Pinochet. Van Nicholsen. Como Pinochet. No, weón. Van Nicholsen. Es muy alto para ser Pinochet, weón. Este video fue muy chico, weón. Weón, ese culiao, yo estoy convencido de que... Si lo pusiera y actuara así, weón. Igual le haría vacan. Sí, porque ese weón actúa. Ese weón es bacán, weón. Yo, yo... Creo que ese compadre se merecería, weón, haber salido en una... Una película así como más top que hay, weón. En vez de DiCaprio, Matt... Matt Nichols. Aunque el DiCaprio, weón, hay que reconocer que ese... logró salirse de los estereotipos de errores que tenía al principio, que eran puras películas románticas, weón. El weón si hubiese quedado ahí, habría que cagar, weón. El weón se conectó con el Vivi. Sí. O sea, como que vio... Se conectó para ver cómo está. Porque tenés como que prender la guapa para poder ver... Al Vivi. Al Vivi. Ah, sí. Una amiga tiene la adicción coleccionista con la réplica del Vivi. Abrí un ojo, po. Abrí un puro ojo. Cuando Colima estaba yendo a una de las giras promocionales para el juego, andaba guayando con esa weá del... Con esa weá del Vivi y la réplica en el aeropuerto. Y luego, bueno, lo arrestaron porque pensaron que llevaba una weá así como biológica. Ah, qué weá. Lo entrevistaron en la seguridad del aeropuerto. Lo tuvieron retenido ahí. ¿Cómo no le avisan a los Paco así como... Oye, va a venir una celebridad que hace videojuegos. Va a venir promocionando su juego que está lital. Así que no weén con esto. ¿Cómo no le avisan a los Paco, weón? No sé, weón. Porque todos sabemos que los Paco alrededor de todo el mundo son terribles weones. Ahí está el culio. Ahí está. Qué bonito el juego, culeado, cabrón. El arte de esta weá, weón, es genial. No sé por qué ahora me acordé, weón. No sé si lo conté cuando fui con mi hermano a ver Alice in Chains. Y un weón le gritó algo al Jerry. Y como que como 3.000 culiados se cagaron de la risa. No, creo que no. No sé por qué me acordé. Bueno, debe ser porque este weón es rubio. Igual que este weón. Pero lo voy a contar después de esta sonrisa tétrica que nos está regalando... Nuestro querido Matt Nicholson. Clifford. Capítulo 7, ya, weón. Y con mochila rosa. Hello Kitty, weón. Sam, Sam. Dead man. Oh, thank God I got through. Where are you? No idea. I'm seeing tanks and soldiers. The uniforms date back over a century. World War II era, I suspect. Did you see the man leading the soldiers? No. I think it's the guy you told us about. The born and bred warrior asshole who's gunning for BB. He must be our ticket home, right? Don't ask me. This is only my second time. And without BB, he'll be hard to find. Lucky for you I've got BB here in tip-top shape just waiting for you. Where should we meet? Is there anything unusual or distinct near you? I'm in the sewers. Hang on. I can see a tower through a hole, a square tower, right above my position. Gotcha. I'll find it. Search for a sewer entrance. Can you sit tight for now? Gladly. I won't move an inch. Yeah, well, if I'm slow, you might have to. What? That warrior asshole. He wasn't after me. He was after BB. Fuck me. Right. If he's looking for anyone, it's you. Oh, no. Hurry the hell up, Sam. Keep it together. I'm on my way. And don't hook up BB either. They'll leave them straight to you. Oh, boy. Yeah, I know what you would, since you hate them. I just did because I was scared to death. Disconnect. Now. Already done. Don't let him take BB. How? If he shows up with his soldiers, what do you expect me to do? Fight back? If I have to choose between BB and myself, well... You won't. I'm ending the call. Sam. It's not easy being me. No wife. No children. No friends. And so I saw solace. Saw company in the dead. Over time I made them a part of me. 70% of who I am today. But meeting you. Has opened my eyes. You're very special, Sam. I'm going to take care of my ass. We're going to take care of my ass. We're going to take care of my ass. J, what happened to me with the half of my charge? Where I had my assault rifle? Oh, yeah. I was in the first scenario, it was the first war and now it was the second. I'm going to take care of my ass. I'm going to take care of my ass. I'm going to take care of my ass. Well, you hear the rage with the phones put on the car. So if you're watching this guy with the phones. Do it. I'm going to take care of my ass. Yes, well. I'm going to take care of my ass. Oh. Va que guay, porque me están dando tantos cripto? Me los vais a necesitar. Esa guay voy a recogerla. Venga pa' acá. ¡Vamos! Ah, ¿cómo dice? Para usar, activar el foco de la deck No entiendo lo que me dijo Dice, no, mira, para activar Aprieta la cruceta a la izquierda ¿Ya? La cruceta, no el análogo La flechita Sí, pues eso estoy haciendo A ver Que no hay nada acá de esos cuestiones El foco de no sé qué chucha, dice ¿Estás seguro, güey? Que estoy apretando ahí Sí, pues sí, estoy apretando a la izquierda con el Y aquí en estas cuestiones no hay nada Bueno, el poder avanzar así no Sí Ahí fue, Rosa, güey Suena como... No veo nada, güey Sí, puede poner la linterna, güey Pero es que no me sale nada aquí con la linterna, güey, güey Veía algo en mi inventario No, sí, yo me acuerdo que era como con un botón No, 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 no... No, I'm not using it Ahí, ahí Ahí sigo Ahí sigo Zapp, por aquí. Zapp. Hello. El pequeño debería estar trabajando de nuevo. Déjame ver. Oh, oh, bueno, entonces. Uh-oh. Pero vamos a continuar en el próximo episodio del Brake Gaming. Disculpen hacerle esto, chiquillo, wea. Oh, estoy en hanker ahí. Oh, conchito, disculpen tener que hacerle esto, wea. Pero, o si no, nos vamos a pasar mucho y para qué vamos a hacer otro capítulo de 40 minutos. No, y también hay que dar todo este segmento, así que. Así que nos vemos en la próxima ocasión del Brake Gaming. Y Mauro, ¿algún otro nombre genial para nuestra serie? Disculpe, voy a... Este capítulo se va a llamar Santiago Inos Culeados. Santiago Inos Culeados, ya. El próximo episodio podría llamarse... Chil... Hay una wea que me acordé. ¿Te viste de la película de esas historias de fútbol? Sí. Que es tan chistosa. La única wea buena de esa película es cuando lo weón dice... Chilote Culeados. Chuliao. Ya nos vemos, chiquillos. Hasta la próxima vez. Hasta luego. Gracias. Chau. 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 Chau.